¡Buenas para todos! Hoy vamos a representarles el cuento titulado Mechitas del autor J. Evi Cordero. Sean todos y todas bienvenidos. En el oasis Ima Sumaraya, hoy los niños rodean a Sabillón, el Sausa Yorón, único árbol conocido en el Nuevo Mundo. Aquí todas las especies sobrevivientes mutaron. Muchas respiran dióxido de carbono, pero la humana mutante tiene dificultades para extraer el poquito oxígeno que queda en el aire. Por eso, cada día los niños descansan largas horas y le piden a Sabillón que les cante, les cuente, les baile, les enseñe y sobre todo, les recuerde cómo eran sus padres y el mundo antes de la catástrofe ecológica del año 2086, hace 131 años. Hoy están junto a Sabillón los niños cara de gato, cara de jaguar y muchos felinos más, porque en la extinción todos ellos perecieron y sin saberse por qué, los ricos tomaron sus formas, aunque cada una especie con poderes muy raros. También están hoy los niños gatos, muy apreciados por los búhos porque de sus flores chornean bien deliciosas. Estas aves cambiaron su forma de alimentarse al desaparecer casi todas las especies de las que dependían. Y no solo eso ha cambiado en ellas. Bajo una de sus alas, tienen un teléfono del CEN que conectan con el único satélite que queda en órbita, el G-48. Antes de la catástrofe, en el gran final del año 2086, ellos se hacían llamar búhos guardianes, porque envían alertas a través de sus teléfonos, pero lastimosamente los humanos no les hicieron caso. Hoy aprovechan sus smartphones satelitales para que Sabillón haga su programa de radio, con el cual intenta encontrar nuevas sobrevivientes en algún lugar del planeta y sobre todo buscar a los padres de los niños mutantes. Melanie es la más grande de las niñas Cactus, tiene 8 años. Por su edad avanzada, la miel de sus flores chorrea mayor cantidad y los búhos abandonan las ramas de Sabillón para perseguir. El sauce siempre lo defiende. ¡Atención, Yalel y su pandilla! ¡Diabe, chuchos! Dejen su rebolaruco sobre mi helano, que bastante estruzada está por la falta de oxígeno para que ustedes, es para que encima la estén picoteando. Gracias, Sabillón. Vengo con mis 15 hermanos a descansar bajo sus ramas y a preguntarle ¿Por qué hoy el oxígeno está tan escaso? Nos estamos poniendo amoratados y cansados. ¡Yo soy el héroe supercansado! Grita mi gato en mi hijo Cactus de 5 años. Puedo cansar sin respirar, puedo caminar hasta desesperar, puedo gritar sin hablar, puedo hablar y cantar, puedo hablar sin bostezar, puedo... ¡Cállate! 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 Y incorporan los 15 niños a la mesa. Los jugos aprovechan la intercurencia del gato para picotear su héroe. Estamos tan cansados que no te soportamos hoy. Eso demuestra que soy superhéroe supercansado. Sabillón pone en orden caminando entre la arena, lo que ocasiona un caos de polvo, gritos, revoloteos y jaleos. Niños y niñas, hay menos oxígeno hoy, porque estamos en una estación del año en el que las corrientes marinas que llegan hasta el polo norte, donde nos encontramos, son totalmente de ácido carbónico. Por lo tanto, no hay algas que liberen el preciado gas que ustedes respiran. Deben quedarse muy quietos. Si no quieren amoratarse, no hablen. Respiren suavemente y escuchen. Deben esperar a que lleguen corrientes marinas más sanas. Mientras tanto, para hacerles la vida amable, el día de hoy les voy a contar una historia de cuando el mundo que conocieron sus padres comenzó a cambiar. Dice así. Había una vez un árbol gigante, 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 llamado Mechitas, que fue a la peluquería a ponerse bonito, pues por su cabellera parecía un puerco espinito. La peluquera era la señora palmera del Quindío, que medía 60 metros y casi alcanzaba la estatura de Mechitas, lo que para este joven no era una cosa muy bonita. Mechitas ordenó a Palmera. Quiero un peinado doble piso con mis ramas trenzadas en dos moñas y que coloree mis raíces de verde rojizo. Con mucho gusto. Ahora mismo preparo la cera y le untaré un menjunje que hará que el peinado nunca se descoyunte. Y así quedó un firme peinado con dos pisos de ramos trenzadas, al lado y fino rojizo color de raíces. ¡Upa, churupa! Suspiros, vaya que tinte. Mechitas salió del salón muy llorando diciendo, Soy el árbol más bello y esbelto. No hay espejo que a mi gran belleza le ponga receso. Por el camino, Mechitas se topó con Salomé, una niña humana que quería ser su hermana. Vente, Mechitas, demos un paseo, llévame en tus ramas. Se fueron rodando por ríos y valles, montañas, sabanas, por riscos y parques, Salomé invitaba. Ven, niños, niñas, suban, no se queden con las ganas. Y aquello se transformó en un paseo inolvidable de niños y niñas viajando en Mechitas, conociendo el mundo y haciendo risitas. Así conocieron el ave que vivía en los trenes, el ratón de los coches, los hongos voladores de los aviones y las abejas que hacían la miel de la risa pegadas al tronco de una pared lisa. Porque por aquí, porque por allí no había más árboles, ni maleza, ni siquiera quedaba una palmerita. De pronto tropezaron, con viento desmelenado, un viento caliente, veterano y tan despelucador que ¡bran, bran, bran! Al peinado de Mechitas le dio peludo temblor. El peinado doble piso de Mechitas al suelo cayó. Las trenzas se volvieron leñas, las ramas parecían greñas y el tronco se doblaba con duro dolor. ¡Oh, viento desmelenado! Mis dos moñas has tumbado. ¿Dónde estás tú, conciencia? Mira que llevo niños conmigo y muchas más días acuestas. Te pido prudencia. Pero el ruego de Mechitas al viento no le importaba. Por el contrario, más resuplaba, zumbaba, bufaba y mucha tierra volaba. Salomé animaba a los niños a gritar. Viento desmelenado, no tumbes a Mechitas, nuestro aliado, pues si muere él, nuestra vida se ha acabado. Al oír esta rogativa, viento desmelenado alertó con angustia. Mechitas, ¡qué humanos vienen talando! Y no voy a dejar de soplar si sus motosierras siguen tronando. Gracioso viento desmelenado, muchos árboles huían, miles morían. Entonces Salomé propuso a niños y niñas una canción. Acerrador, cuando tú vayas a cerrar, ven primero con los niños a contar. Ven primero con los niños a contar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Acerrador, si tú te niegas a contar, nos pondremos todos juntos a llorar. Nos pondremos todos juntos a llorar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Sabillón detiene su regato y después de un regato reacciona un gato. Un niño con cara mojada de gato. No, con cara de gato mojado. No, mejor un niño con cara de gato y lo de mojado. No, 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 no. ¿Por qué se espanta el gato? No fue sabillón. Miau. ¿Puede decirnos qué pasó con Mechitas y los niños? Voy para allá, mi querido maullá. Me detuve porque tengo seiscientos años y mi memoria va lenta, lenta cada vez más. Dentro de poco no tendrán quien les cuente de dónde viene. Así que deben pensar. Por favor, profe, narrar le hace muy bien. Niños, sucedió entonces que los aserradores capturaron a Mechitas. A ver, no me acuerdo si de una vez lo trozaron o dejaron bajar. Así ya, lo destrozaron con los niños subidos en el árbol. Fue muy triste. Los niños cayeron, pero no al piso porque en ese momento viento desmelenado arreció y con él se los cargó. El resto de la historia ya se las he contado. Yo, yo, yo me la sé. Profe, el viento nos llevó y en su vientre nos mutó. Por mil años que viajó, mil niños se salvó. Que sí salvó, que no, que no, que sí, que sí, cara de ají. Álvete y sabió los calma. Queda por averiguar, niños y niñas, porque viento desmelenado se volvió viento recalentado, porque las motosierras lo embravecieron, porque los humanos perseguían los árboles, porque, porque, ah, ya lo olvidé. Acerrador, cuando tú vayas a cerrar, ven primero con los niños a cantar, ven primero con los niños a contar, un, dos, tres, cua, un, dos, tres, cua. Acerrador, si tú tengas a contar, nos pondrános todos juntos a llorar, nos pondrános todos juntos a llorar, un, dos, tres, cua. un, dos, tres, cua. . Gracias.